Bueno, toma dos. Acaba de tener una putada que se ve que tenía una página de YouTube abierta y estaba grabando. O sea, que cuando me he puesto a escuchar el vídeo tenía música de fondo. Así que la voy a hacer bastante corta esta entrada. Además, sobre todo es porque tengo trabajo. Sobre todo ahora en el finde. ¿Qué quiero currar más? Lo había aguantado antes y para ello también he cambiado la rutina de trabajo. En los viernes ya no voy a entrenar. Entreno cinco veces por semana. Antes me he estado saltando un poco los martes, pero ahora me esfuerzo en de lunes a jueves cumplir y así ya está. Y así por las mañanas podré aprovecharlas para grindar porque después de cenar no me pongo nunca a grindar. O sea, ya lo tengo bastante sumido. No tengo la cabeza para grindar. Estoy pensando en... O sea, como salgo a cenar fuera en un restaurante ya pienso como si fuera mi tiempo libre y luego volver y... Me da mucha pereza. No soy capaz. Hoy lo he probado. Hoy me he puesto a currar por la mañana ahora antes de hacer este videoblog. Me he abierto un poco de Zoom 500. No puedo confirmar que sea mi vuelo definitiva, pero estoy muy a gusto. Me encanta y la verdad es incluso adictivo. Tendré que ir alerta. No abrir Zoom cuando pueda tener mesas buenas regulares. A cambio. Este mes va a acabar down ya casi seguro, a menos que he pasado algún milagro en estos últimos dos días. Mal, mal, muy mal, mal. No pasa nada. Son cosas del juego y también es parte de mi culpa porque he metido muy poco volumen y tal vez si metiera volumen que tocara... No tendría ni por qué sufrir un mes de down o seguro que sufriría menos. Pero sobre una muestra unas 25 mil manos tiene... La varianza tiene un impacto demasiado grande como para que yo pueda decir si voy a acabar a pod down un mes o no. De down estoy motivado, tengo bastantes ganas, veo que estoy haciendo las cosas bien, las que no hago tan bien. Sé que tengo que cambiar y en lo que no me esté dando cuenta me ayudará el coach, así que no pasa nada. Ahora, cuando termine el fin del lunes seguramente me pondré a repasar por las últimas dos semanas. Veré que estaba haciendo mal, que cosas debería cambiar y sobre todo, muy importante, hay que estar atenta a no cambiar cosas. Porque mucha gente tiende a cambiar cosas en su juego por estar de down cuando realmente las está haciendo bien. Entonces lo que voy a hacer es sacar mis propias conclusiones y las intentaré contrastar con Vicent para que me confirme si está bien o mal. O sea, mis conclusiones, si él cree que hay algo que sí, que de verdad debe cambiar, si hay algo que sería mejor no tocarlo porque simplemente es varianza. Y bueno, ya veremos a ver qué sale. Esto va a ser todo por hoy. Va a ser, como he dicho, una entrada muy corta. Tal vez mañana y si no ya el lunes nos veremos. Nos vemos.